Mi nombre es Winder Sánchez, soy de Santiago de los Caballeros, vivo aquí en el Bronx, New York. Me dedico a ser lechón, a ser carnavalero activo, tanto fuera como dentro del país. Soy artesano de caretas del carnaval, también diseño trajes y los decoro. Llevar la cultura dominicana donde se necesite presencia de cultura de Santiago. Mi pasión por los lechones y por el carnaval de Santiago se originó desde la muy temprana edad en mi familia, mi mamá, mi abuela, mi papá, también me inculcaban los valores y la cultura. El lechón es un personaje que se origina por una lucha que hubo por el agua en Santiago, donde el pueblo arriba y el pueblo abajo peleaban por la repartición del agua porque antes no había acueducto. Entonces los pepines y la joya originó un pleito que se llevó hacia el carnaval. Entonces los lechones comienzan a identificarse poniéndole cachitos a la careta de la joya para identificar el sector de la joya. Y los que vivían en el área alta de los pepines usaban la careta con los cachos lisos. Y luego, a través de los años, esa riña y esa pelea se ha ido eliminando. Ya no existe esa pelea porque ya no existe ese interés por el agua. Hay mucha teoría con respecto al nombre de lechón. Muchos dicen que porque estaba, está cerca de navidad, por eso se le llama lechón, lechón cuajado. Otros dicen que como en aquel tiempo el carnaval era de alta sociedad, le llamaban lechones y puercos a los que se disfrazaban en los barrios. Lechón cuajado, amarillo y colorado. Es un dicho que se dice porque representa la bandera de España. Cuando fuimos intervenidos por España en aquellos años, hace 500 y pico de años. Eso es lo que quiere significar que el español viene siendo el diablo que entra al territorio. Los elementos del traje de lechón lo constituyen el fuete, la vejiga, la morcilla y su careta. Y ni se diga el traje en sí. El lechón anteriormente usaba una capa como tipo Superman o tipo un superhéroe. Porque también en el carnaval de Santiago se fueron introduciendo elementos de culturas extranjeras. Llámese superhéroes, luchadores, la lucha libre. Pero ya la capa no se utiliza. La vejiga se hace del cuero de la vaca, de la vejiga urinaria de la vaca. Entonces esa carne muerta se infla con aire y se pone al sol. Con eso se le pega a la gente, se le da golpe a la gente. Pero es un golpe simbólico que representa una purificación de lo bueno y dejando lo malo. Es importante mantener la cultura y el carnaval en New York. Porque aquí es donde más conglomerados dominicanos viven. El lechón es un personaje que es único en el mundo completo. No existe otro personaje como el lechón. Es sumamente importante, ya sea de Santiago como de otro pueblo, que el carnaval y la cultura dominicana se sigue expandiendo. Porque cada día las personas que viven aquí en el exterior, cuando ven un disfraz de un lechón o de un diablo cojuelo, se remonta a su niñez y vive y revive la magia que una vez vivió en su país en un mes de febrero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!